Se llama Soccer Con Jaime Ojeda y Agustín Galán Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de vuelta con un nuevo episodio de Se llama Soccer Vuestro podcast favorito para estar al tanto de todo lo que ocurre en el fútbol norteamericano Episodio número 16 ya, en cuya primera parte vamos a repasar la actualidad de la MLS Contaremos lo que ha sucedido en la décima semana de Liga Toda vez que ya casi se ha consumido el primer tercio del campeonato Hay muchas cosas que contar con respecto a esta jornada que hemos tenido Repasaremos como siempre la actualidad de los españoles que hay por allí Y haremos hincapié también en una nacionalidad muy presente en la Liga Muy consolidada como es la Argentina Para ello contaremos luego con Facundo Trota Periodista que nos ayudará a entender este fenómeno de argentinos en la Major League Soccer Y continuaremos en el final del programa Hablando de otras competiciones ajenas y no tan ajenas a la MLS Pero dentro del panorama americano siempre Y que están ya por acabar y empezar en cuestión de días a algunas otras Yo soy Jaime Ojeda, les mando un saludo a todos los que nos escuchan Y aquí empieza el decimos sexto capítulo de Se llama Soccer Se me había olvidado comentar en el sumario Que en el programa me va a acompañar Agustín Galán, como siempre Aunque yo creo que todos ya saben quién es mi brazo derecho O incluso más en este programa La persona que siempre me acompaña y que es fundamental en la producción del podcast Hola Agustín, ¿qué tal? ¿Qué tal Jaime? Por aquí andamos una semana más Eres mi brazo derecho, como ya he dicho La cabeza ejecutora también de los contenidos del programa Y en este sentido eres tú el que los elige cada semana Y esta vez, entre muchas cosas de las que toca hablar Está el momento actual que atraviesa Cincinnati Y que yo llevo tratando de esquivar las últimas semanas En base a mis pronósticos en el inicio de temporada Sí, yo lo propongo Pero semana tras semana Hemos dejado curiosamente de hablar de Cincinnati A medida que iban cayendo las derrotas Pero bueno, ya toca hablar Porque ya empieza a ser alarmante En la racha que tiene el equipo azul y naranja Pero se puede decir que tiene ciertos atenuantes Ha tenido algunas bajas por lesiones Fanendo Adi ha tenido problemas con la ley Ha estado apartado durante varias semanas Ahora parece que vuelve El portero titular Tito también ha estado lesionado Y ha tenido esta semana tres partidos a domicilio Eso pasa factura a cualquier equipo Y pasa factura porque se podría decir incluso que El inicio de temporada para Cincinnati fue meramente bueno Sacó dos victorias y empató en Atlanta Pero a la derrota de la primera jornada en Seattle Se han sumado ahora tres De forma consecutiva además Y los han mandado al fondo de la conferencia este Después de haber llegado a estar en posiciones privilegiadas Hace algunas semanas Y lo peor es que al equipo de Alan Koch Ahora se le vienen partidos complicados Ante rivales en muy buena forma Como Fidadelfia, Montreal Incluso San José Y esto invita a pensar que no van a sacar muchos puntos Sobre todo porque va a jugar consecutivamente Fuera de casa dos de esos tres partidos Sí, además se va a enfrentar equipos Que empiezan a estar en muy buena racha En muy buena dinámica Como es el caso de San José Pero toca ver en qué estado de forma llega Adi Después de estar más de un mes apartado de la competición Después de haber sido cazado por la policía En estado de ebriedad al volante Un delito contra la seguridad vial Que se está investigando Pero otra de las cosas Que también quiero apuntar con respecto a Cincinnati Es lo frágil que está resultando el equipo defensivamente Pese a que su plantilla está confeccionada A partir de la defensa No es el equipo con más goles encajados hasta el momento Tienen 14 que estoy viendo Y el que más en su conferencia Es New England con 19 Pero esto al final no habla muy bien De lo que está rindiendo la plantilla Si tenemos en cuenta estos datos Y que precisamente se confesionó el plantilla desde atrás Aquí venía una de las claves De este inicio de temporada Es la ausencia de Tito El exportero del Deportivo de La Coruña Jugó el primer partido Se lesionó Y hasta ahora no vuelve a participar en el once titular No lo ha hecho mal Spencer Ritchie En estas primeras semanas Lo hay que decirlo Se ha defendido bastante bien Para ser un portero que no tenía experiencia En el primer nivel Pero ahora con la vuelta de Tito Sin ser un portero que a mí me vuelva muy loco Creo que puede volver a ganar cierta solidez defensiva Bueno, y si el caso de Cincinnati Es preocupante en cierto modo Porque está ubicado penúltimo en la conferencia este Ya ni hablemos del de Colorado Rapids Porque solo ha conseguido dos puntos Después de haber jugado nueve partidos No conocen la victoria Son últimos en el oeste Y es un equipo Del que no se puede sacar ninguna conclusión positiva En todo este tiempo Es el que más ha encajado en toda la liga Con 24 goles Que son muchísimos hasta este punto Y no descarto que establezca nuevos récords En el plano negativo La peor cantidad de puntos cosechados Por un equipo en la MLS Es de 14 De los Mutini en 2001 La mayor cantidad de derrotas son 25 De los Metro Stars en el 99 Y el equipo que más goles ha conseguido En una temporada regular Es Orlando City El año pasado con 74 Y yo de verdad creo Que si Colorado no se pone el mono de trabajo Puede reventar estos registros Y coronarse como el peor equipo En la historia de la Major League Soccer Pese a que en un principio A ti y a mí Nos parecía que tenían la plantilla Como para arrosar la clasificación A los play-offs Pero es que Ahora mismo Ni pensarlo Bueno, lo que eran buenos Eran los nombres Que empezaban a llegar En este último mercado de fichajes La plantilla sigue estando Cogida con alfileres Y a mí lo que me decepciona Verdaderamente Es lo que dice Anthony Hudson En las ruedas de prensa En la última, por ejemplo Hablaba de que el equipo Está sufriendo mala suerte Que es algo que puede suceder Pero de forma tan reiterada Pues al final La clasificación Te termina colocando Donde mereces Cita también El salto de calidad Que hay entre su equipo Y el resto Que es algo que imagino Que se puede planificar De una temporada a otra Sobre todo Cuando eres uno de los primeros En estar eliminado Por muy baja que sea la inversión Siempre puedes estrujar Un poco el cerebro Para ver cómo puedes hacer Al equipo más fuerte Y también Echa la culpa Pone cierta responsabilidad De Tim Howard Porque dice que Colorado Es uno de los pocos equipos Que tiene un jugador Franquicia en la portería Mientras que el resto los usa Exclusivamente para jugadores de ataque A mí se me hacen excusas Bastante peregrinas todas Y que no justifican En cómo se ha ido devaluando Un entrenador Que venía con cierto buen cartel Desde la última Copa Confederaciones Cuando estuvo al frente De Nueva Zelanda Y además es curioso Porque si te paras a ver La plantilla Como dijiste Tiene algunos refuerzos Que han mejorado un poco El equipo con respecto Al año pasado Pero evidentemente Esos jugadores No han elevado Lo suficiente El nivel Del equipo en general Evidentemente No tiene superestrellas Pero son jugadores Que han rendido cuentas En la liga Los últimos años Y que lo han hecho bien Tienen a Kei Kamara Que es el quinto máximo Galador de la historia En la MLS Tienen también a Diego Rubio Que a mí es un futbolista Que me encanta A Keegan Rosenberry A Phil Haver Incluso que El año pasado fue clave Para Bob Bradley En el centro del campo Del AFC Entonces Es raro que este equipo Este tan mal Pero También hay que tener en cuenta Lo que comentas Tiene a Tim Howard En la portería Y es un portero Que Ha venido bajando su nivel Considerablemente En los últimos años Y parece intocable Por Por El miticismo Que tiene El jugador norteamericano Como portero Que ha jugado En la Premier Y tal Entonces Bueno Son una serie de factores Que están afectando Muchísimo a Colorado Y yo no veo El momento En el que este equipo Pueda Remontar No Porque Me salgo Que se viene dando Desde los últimos años Al final Ha traído buenas individualidades Pero no parece Que haya una idea De equipo Y también hay que tener en cuenta La edad con la que viene Kei Kamara No es el mismo De hace 4 o 5 temporadas Por mucho que Siga dando la cara Igual que tampoco Lo es Ben y Phil Haver Lo cual Creo que Necesita un Cambio de rumbo Urgente Y no sé si Creo que Anthony Hudson Debería ser Uno de esos entrenadores Que esté ahora mismo En la rampa de salida Si no empieza a reaccionar Cuanto antes Luego En el otro extremo En una situación Completamente opuesta Están equipos como Seattle Los Ángeles Y LA Galaxy Ahora mismo Vamos a empezar hablando De los dos primeros Porque esta semana Volvieron a jugar Entre ellos En lo que fue El partido de la jornada Venían de enfrentarse El fin de semana pasado En California Ya que el duelo Lo ganó LAFC De forma contundente Por 4-1 Pero esta vez Seattle Solo pudo empatar Acabó 1-1 El partido Y es increíble Este resultado Porque perfectamente Se podría haber Vuelto a repetir El 4-1 A favor de los Auri Negros Porque fueron Infinitamente superiores En todos los aspectos Y jugaron Con un jugador más Durante 70 minutos Pero tuvieron la polvo Amojada Hace día Si no recuerdo mal Tiraron 21 veces Y fallaron goles Que no se les perdonan Ni a los niños Yo al final Creo que Mientras que Seattle ganó Un punto ese día Los Ángeles Perdió dos Sí Lo comentaba Playano En la rueda de prensa Muy pocas veces Existe el concepto De una victoria moral Pero esto se le parece Bastante Porque supo resistir Bastante bien Rompiendo una lanza En favor de los Sounders Hay que decir Que se vieron marcados Muy pronto Por la expulsión De Christian Roldán Y no sé hasta qué punto Esa acción Merecía la tarjeta roja Directa Para el centrocampista De los Sounders Sí Yo estoy contigo No creo que La acción Fue merecedora De una tarjeta roja Pero aún así A pesar de ese sabor Agridulce Que se le quedó A Los Ángeles Pueden estar contentos Con que Carlos Vela Sigue en la misma línea Volvió a marcar El mexicano Y gracias a esto Ha firmado El mejor inicio goleador De un jugador En toda la historia De la MLS En los primeros Diez partidos De una temporada Lleva 11 goles Este año Y no parece Tener techo El futbolista de Cancún No Y además Se sigue manteniendo Este duelo Entre Vela y Braimovic Y se corre el riesgo De que pensemos Que es lo normal Y que esto debe seguir Así todas las semanas Cuando nunca antes Hemos visto en la carrera De Carlos Vela Semejante regularidad A mí me parece Que es un inicio De temporada magistral Independientemente De la liga En la que se encuentre Y es uno De los grandes motivos Por los que creo Que Los Ángeles Es el principal candidato A día de hoy Al título Sin embargo En su misma conferencia Está LA Galaxy El tercer equipo Que vive un momento Muy bueno Ahora mismo Como nombraba antes Y bajo el mando De Guillermo Barros Esteloto Han recuperado Su lugar de equipo Dominante En su conferencia Y en la liga Y después de ganar En casa este fin de semana A Salt Lake Se han colocado A solo un punto De sus vecinos angelinos Está segunda Clasificada en el oeste La franquicia galáctica Y todo Gracias en parte A Uriel Antuna Que viene jugando bien En este inicio de temporada Está siendo muy importante En los planes de Guillermo Y el jugador Se ha ido por el Manchester City El otro día A abrir la lata Con su primer gol Como profesional Bueno La verdad que feliz Sentimiento inolvidable Siempre había soñado Algo así Anotar mi primer gol Cómo iba a ser Siempre estaba pensando Había estado cerca Más no No había tenido la oportunidad Y bueno Conductísimo Sentimiento inexplicable Feliz Y no puedo Describirlo Muy feliz Antuna Como no podía Hacer de otra manera Por anotar Su primer gol Como profesional Y si LAFC Tiene a Carlos Vela LA Galaxy También tiene A su mexicano Particular Evidentemente No hay color Entre los dos jugadores Agustín Pero Está muy bien Antuna Y es una pieza Muy apreciada Por su entrenador Todavía más ahora Después de conocerse La semana pasada Que Román Alessandrini Se perdería Cinco meses de competición Por lesión Llegaría para la postemporada El volante francés Sí Están gestionando muy bien En la cesión de Antuna Por parte del Manchester City Cuando jugaba Alessandrini Era el propio Alessandrini Y Ibrahimovic Los que tenían el peso ofensivo Y el centro del campo Se orientaba Hacia ellos dos Y Antuna Se buscaba un poco Las avisolas por su cuenta En la banda izquierda Ahora que se ha lesionado Alessandrini Ha dado un paso adelante Muy notable Se ve mucho en el juego De los Galaxy Y eso lo ha Lo ha corroborado Con este primer gol Y es una señal De cómo gestiona De bien Desde la tranquilidad Guillermo Barros Esceloto La titularidad de jugadores A los que quiere hacer sentirse importantes Antuna lo está haciendo muy bien Jonathan Dos Santos Tiene un nivel fantástico Como pivote Por delante de la defensa Y está dando Muchísima cancha A jugadores jóvenes Que están aprovechando Sus pocas oportunidades Como Álvarez Como el lateral Araujo Como el lateral izquierdo Didier Traoré Lo está haciendo realmente bien Guillermo Barros Y la gestión es espectacular Me falta que sea Un poquito más Bonito de ver LA Galaxy Pero mientras los resultados Sean así Es que no se le puede Pedir nada más A la Argentina Y luego evidentemente La victoria La seguió Zlatan Ibrahimovic Con su gol En la recta final del partido Octavo gol De la temporada Para el sueco Que lleva un total De 30 en 34 partidos En la Major League Soccer Pero que dejó Una imagen desagradable El otro día En la celebración De su gol En la que se fue A gritar Y a burlarse En la cara De Nedu Monoja En defensa De Salt Lake Por un rifirrafe Que tuvieron Durante el encuentro Al final del partido Eso sí Parece que Ibra Se disculpó en los vestuarios Pero se le ha criticado Muchísimo estos días Por ese comportamiento Y parece estar un poco En el punto de mira De la liga Sí, de hecho A mí me sorprendió Que no recibiera Ninguna amonestación Lo que hizo Celebrar el gol Delante de la cara De Nedu Monoja No fue para nada deportivo Y el árbitro Debería haberle Demostrado la gatulina Y luego no me sirve Que haya ido Al vestuario Para pedirle disculpas De hecho El propio defensor De Salt Lake Le negó la mano Y dijo que Si ese es Su estilo de jugar Le parece perfecto Pero que él no lo compra Y esto es algo Que ocurre a menudo Con Ibrahimovic Hay jugadores Que sí le entran En el juego Que entran en ese Vacile perpetuo Hace unos años Estuvo uno Bastante interesante Con Joey Barton En Francia Pero no Todos los jugadores Tienen por qué Seguirle el juego De esta forma Al delantero sueco Y en este caso Onuhoja hizo bien En no entrar Y negarse incluso A ser saludado Después del partido Porque para mí No son formas De afrontar una rivalidad Uno contra uno En el terreno del juego Lo que me extraña también Es que la MLS No haya tomado cartas En el asunto Desde fuera Ya una vez Fuera del partido Pero bueno Aún así Ninguno de estos Tres equipos De los que hemos hablado Ahora Tienen Las mejores rachas De victorias consecutivas El AFC por ejemplo Solo ha sacado Cuatro de los últimos Nueve puntos Seattle en su caso Dos de los últimos Nueve Es verdad que si los tiramos Un poco más El Galaxy por ejemplo Es el mejor en este caso Porque han conseguido 18 de los últimos 21 posibles Pero ninguno de ellos Ha ganado Sus dos últimos partidos De forma consecutiva Porque la racha del Galaxy Se cortó entre semanas En el empate Contra Minnesota De hecho De los 24 equipos De la MLS Solo hay dos Que sí han conseguido Ganar de forma consecutiva Y son Portland y Montreal En diferentes situaciones Eso sí Porque Los timbres Están empezando a despegar Después de un inicio Repleto de dudas Mientras que Montreal Está coliderando La conferencia este Con DC Sin hacer muchos ruidos Y desmarcándose Como el mejor equipo Ganadiense de la competición Y sobre todo Trabajando Los conceptos Desde la defensa Ha mejorado muchísimo Montreal En el sentido defensivo Ha empezado también Con muy buen pie Omar Brownie El jugador cedido Por el Kai panameño Y Portland Timbers también Hicieron un marcaje Sensacional Conjunto colectivo A Alejandro Pozuelo Y eso terminó ayudando Para que se llevaran La victoria Frente a Toronto Se le van a venir Eso sí Dos partidos relativamente Peligrosos a Montreal Contra los dos equipos De Nueva York En sus dos próximos compromisos Y no tanto a Portland Yo ya comenté Creo En el anterior episodio Que aparte de la salida A Toronto Y la visita Que todavía tienen que rendir A Houston El calendario Para los leñadores No es tan complicado Antes de volver a jugar En Providence Park De momento Ya han conseguido Dos victorias seguidas Sobre todo La de Toronto Que es un equipo fuerte Y en la medida Que sigan sacando puntos De ahora en adelante Los de Sabarese Van a ir escalando Posiciones en la tabla Al más puro estilo Seattle En temporadas anteriores Y con un Sebastián Blanco Que parece ya estar recuperando El fantástico rendimiento Del año pasado Y que fue clave Para que su equipo Fuese finalista De la MLS Que acabaron luego Perú contra Atlanta Eso sí Sí, para mí era cuestión De tiempo Que Blanco empezara A enchufarse Poco a poco En el ritmo de competición Y ya se está mostrando También es muy importante Que Portland Cada vez sufre menos En defensa Están muy bien compenetrados Moreira Alex de River También está empezando A brillar bastante En el lateral diestro Y el otro día El marcaje que hizo El doble pívote Totalmente defensivo Charay Paredes A Pozuelo Para mí fue de lo mejor Que se ha visto en esta liga Desde el punto de vista táctico A mí Charay Es un futbolista Que me encanta De hecho Me parece curiosísimo También Que nunca haya conseguido Llamar la atención De algún equipo europeo Para acabar recabando En el viejo continente Porque es un jugador Que ha estado rindiendo Fantásticamente bien En las últimas temporadas En el centro del campo De Portland Ya sea con Zavariz el año pasado O con Kelly Porter Antes Entonces Me resulta curioso Que no haya Llegado al fútbol europeo Porque A más de un equipo Le podría venir muy bien Sí, desde luego Yo creo Estoy convencido De que Charay Podría rendir muy bien En la liga española En un equipo de media tabla Incluso con ciertas aspiraciones Porque tiene Un muy buen sentido defensivo Es un pivote Que no tiene nada Que envidiar A los mejores del mundo Y también sorprende Que la selección colombiana No haya puesto Sus ojos en él Sí los ha puesto En su hermano El delantero Jimmy Chara Que estuvo en el En el junior Hace un año Y ya en cuanto al resto Les resultó complicado A New York Red Bulls Y Atlanta Ganar sus respectivos partidos No eran precisamente Complicados Fueron Contra Cincinnati Y Colorado De los que ya hablamos antes Y luego volvió a ganar Houston Dynamo Que está firmando Un arranque tremendo Por lo inesperado Que era verlos A este nivel Con Tomás Martínez Alverdelis Y manotas Imparables en ataque Y colocando al Dynamo En posiciones Muy privilegiadas De playoff A 6 puntos Del Galaxy 7 De Los Ángeles De Fútbol Club Pero con 2 y 3 partidos Menos respectivamente Con respecto A ellos dos Con lo cual Chapó al trabajo Que está haciendo Wilmer Cabrera allí Además Él se muestra Bastante a gusto Con la clandestinidad De Houston No se le presta Mucha atención Mediáticamente Es un equipo Que no atrae mucho Al aficionado Pero este año Está jugando Verdaderamente bien Ha mejorado muchísimo Respecto al año pasado Y uno de los grandes Culpables es Tomás Martínez En mediapunta argentino Que responde a eso Que luego vamos a tratar Más en profundidad Con Facundo Trota De esa voluntad Que hay en los equipos Estadounidenses De buscar ese número 10 Al viceleste Que le aporte Un punto diferencial Eso Houston Lo tiene sobradamente Y sobre todo Parece que este año Si van a estar capacitados Para meterse En la postemporada La copa Que al final Bueno La acabaron consiguiendo Sí La acabaron consiguiendo Les sirvió para Para ir a la Champions League Y no han acusado Muchos golpes De caer eliminados Prontos en la Champions League Eso a muchos equipos Les termina costando Incluso la temporada En el caso de Houston No ha sido así Y pasándolo a repasar Lo que han hecho Los jugadores españoles En la MLS Empezamos por Domenech Torrent El entrenador De New York City Que si bien Solo ha perdido Un partido Esa temporada Estaba Atravesando Un mal momento Por la Dificultad Que tenía su equipo Para ganar partidos De hecho En las primeras Siete jornadas Empató Seis partidos Pero todo parece Haber cambiado Desde que ganaron En DC Hace dos semanas Un momento Que coincidió también Con el cambio De dibujo A 3-4-3 Y con la entrada De Ever En el once Entre otras cosas Este fin de semana Empataron Eso sí Pero las conclusiones Que sacó Torrent Del partido Fueron bastante buenas Vamos a escucharle Pues les dije Que ellos jugaban 4-3-3 Que teníamos que Jugar al lado De Oriol Rossell Porque eran Donde estaban los espacios Que cerraban muy dentro Y buscar siempre Por fuera Si no éramos capaces De encontrar a Isma Y tal Pero sobre todo Que teníamos que llegar Con 2-3 jugadores Mínimo En el área de remate Porque éramos Capaces de llegar Incluso la primera parte Por fuera Muchas veces Pero luego Hemos hecho Centros peligrosos La primera parte Y no hemos Llegado con demasiada gente No es una parte Que ha cambiado mucho Se han movido Creo que nos hemos movido Mejor en el campo Hemos mantenido Las líneas abiertas Hemos sido capaces De empatar Y les he dicho Que si somos capaces De no proceder Errores Que los tuvimos En la primera parte Que podían decantar Definitivamente el partido De perderlo No lo perderíamos Teníamos más posibilidades De ganarlo Que de perderlo Eso es lo que les he dicho Estaban jugando No estábamos jugando mal No excepcional Pero no mal Y teníamos tiempo De sobras Y estaba convencido Que la segunda parte Jugaríamos mucho mejor Yo coincido con Torrent En que New York City Mereció ganar A mí me parece que Fue superior a Orlando Y ya se empieza a ver Un equipo con más identidad Mucho más reconocible Y capacitado para ganar Con el nuevo sistema Que entre otras cosas Ha dotado de mayor importancia Ofensiva A Tinerholm Y Ben Sued Como carrilero También teniendo en cuenta Que James Sands Ha pasado a jugar De central Y el balance En estos últimos Tres partidos Es de siete puntos De nueve Lo que Les ha catapultado Hasta la séptima plaza De playoff Para mí ha sido vital La llegada de Ever Porque ha supuesto Poner fin a ese carrusel Que había En la posición De delantero centro Ese casting Que estaba haciendo Domènech Turrent Para ver cuál era El que mejor funcionaba Eso tenía los jugadores De ataque muy descolocados Y al final no terminaban Centrándose En desarrollar La idea De New York City En cuanto ha llegado El brasileño Ya se ha colocado ahí Y el resto Ya puede empezar A brillar Y a mostrar Lo que mostraban En años anteriores Y uno de los más beneficiados Creo yo De la llegada de Ever Es el Tati Castellanos Que ha empezado A jugar Con muchísima más regularidad Está muy afinado Desde cara a puerta Y está mostrando Un nivel muchísimo mejor De los que Nos tenía acostumbrados La temporada pasada Sí, además Castellanos Ha contado Con bastante confianza Por parte de Domènech Turrent Contaba con él Incluso en los partidos De los playoff En los que New York City Fue eliminado Eso le supuso Al entrenador Al español Algunas críticas Y creo que sí Que es uno de los que Ahora mismo Está en mejor momento Junto a Tayuri Shari Que para mí Es el futbolista diferencial Que tiene ahora mismo New York City Y también estamos empezando A ver poquito a poco A Morales Le sucede como a Blanco En Portland A medida que Coge ritmo de partidos Empieza a mostrarse Más suelto Y muestra mucho mejor nivel Bueno Y el fin de semana New York City Acabó empatando Contra Orlando El equipo de Oriol Rosé Había duelo de españoles Esta semana Uno desde el banquillo Y otro desde el campo Porque Uri volvió a ser titular Y ya se empieza A ir afianzando En los planes de James O'Connor Lo cual es Buena noticia Tanto para él Como para su equipo Sí Lo que sitúa como Pivote defensivo Una posición clave En todos los equipos En la Major League Soccer Y lo está haciendo Bastante bien Libera mucho de trabajo A Mendes Y está muy bien Arropado por un jugador Tan veterano Y tan experto Como Will Johnson Con lo cual Parece que James O'Connor Ha encontrado la tecla Y parece que va a seguir Pegado en ese plan Al menos en las próximas semanas Luego tampoco ha sido La mejor semana Para Carles Hill Jugó dos partidos New England Revolution El primero Lo perdió 0-3 en casa Contra Montreal Y el fin de semana Empató a cuatro En la visita a Kansas Con quien jugó Fontat de titular E Ily Sánchez Saliendo desde el banquillo Sí Una locura de partido Y lo malo es que Hill no tuvo para nada fortuna Falló un penalti En un partido de ocho goles Que tu contribución Sea fallar un penalti Puede ser bastante desquiciante Sobre todo cuando Hill venía siendo El mejor jugador De New England En los partidos anteriores En los que no sacaban resultados Pero bueno Va a ser una temporada Muy complicada Lo reconocía Precisamente ayer En una entrevista Que concedió a Marca Que no lleva del todo bien Sumar tantos partidos perdidos Pero bueno Es un año de adaptación Y debe continuar así Sobre todo Intentar evitar la frustración Bueno y en el lado de Kansas Estuvo bastante mal La defensa En la que evidentemente Sale mal parado Andreu Fontat Pero también Es el caso similar De New England Revolution Fue un partido Que evidentemente Cuando hay cuatro goles Por parte de ambos equipos Significa que Ninguna de las defensas Ha estado bien Y se llegaron a cometer Errores groseros Sí Y también hay que tener en cuenta Que tiene bastante Lesiones Kansas City En las últimas semanas Está empezando a pulsar Ese inicio de temporada Tan cargado que ha tenido Y sobre todo La baja de Bichler Porque si se marcha O para Pero tenías preparado A Fontat Como recambio Está todo bien Pero en el momento En el que también Bichler se lesiona Y deja ahora mismo La defensa Con demasiadas novedades Pues es bastante Difícil de gestionar Y eso lo ha terminado Pagando Y se ve en el número De goles que está recibiendo Kansas City Que es bastante alto Hasta el momento Estamos viendo también En el lateral izquierdo Como Peter Bermes Había en marcajes Incluso de seis jugadores En algunos momentos Algo espectacular Un poco al estilo No sé si has visto La foto De la serie animada Oliver y Benji En el que Oliver Está rodeado por Seis, siete jugadores Sí, es ese mismo estilo Es esa jaula La que también vimos A Iniesta en su momento En la Eurocopa 2012 Contra Italia Pues lo mismo Exactamente lo mismo Le hicieron a Pozuelo Y aún así Pozuelo entró muchísimo En juego Pero eso también Conllevó que Altidor Tuviera una versión Bastante más oscura De sí mismo Y cambiando de conferencia En el oeste Tenemos para empezar A Víctor Rodríguez Jugar de Seattle Sounders Que jugó 60 minutos En el 2-2 Contra San José El miércoles Pero que estuvo ausente En el nuevo empate A uno contra El IFC Este fin de semana Por una conmoción cerebral No pasa Por su mejor momento El español Creo yo Que aún así Sigue siendo indiscutible Para Schmerzer En el equipo Esmeralda Sigue siendo indiscutible Y en esta ocasión Tuvo mala suerte Tuvo ese choque Con Salinas De San José Y luego el siguiente partido Pues era mejor descansar Ha tenido una semana Con tres partidos Seattle Con lo cual Es mejor mantener Las piernas frescas De cara a lo que viene Porque será un calendario En el que ya no te vas a enfrentar Tan seguido con Los Ángeles Y la afición Está muy pendiente De la vuelta De Víctor Rodríguez Porque es ahora mismo Uno de sus jugadores favoritos Junto a Lodeiro Y Brad Smith Y la buena noticia Es que ya no está dentro Del protocolo De conmociones cerebrales Que hay muchos jugadores A los que vigilan Durante un tiempo Después de llevarse un golpe No es el caso De Víctor Rodríguez Con lo cual Para la próxima semana Ya lo volveremos a ver Sobre el terreno de juego Y también saldó Con empate Su partido John Erize El pivote de Vancouver Al que nadie lo mueve De la titularidad Ni tampoco le quitan La cinta de capitán El centrocampista Es un peso pesado En el vestuario canadiense Y una pieza indiscutible Para Mardo Santos Que de momento Sigue sin conseguir Que los Whitecaps Mantengan una racha De resultados positiva Ganaron su primer partido Hace algunas jornadas Perdieron Creo que el siguiente Han empatado este No termina de tener continuidad El equipo canadiense Y lo decía el propio Erize En una entrevista A los medios de comunicación Del club Que necesitaban empezar A sacar puntos cuanto antes La idea de juego Cada vez está más asentada Pero para ganar Mayor tranquilidad Sobre todo de cara a la afición Viene bien empezar A sumar de 3 en 3 En esta ocasión Erize estuvo acompañado Por Inbeom El coreano Y por Tybert Se quedó Felipe En el banquillo Con lo cual Habrá que ver En las próximas semanas Cuál es la evolución De Mardo Santos Hacia ese centro del campo A mí me parece buena idea Situar al coreano En la medula Seguimos por aquí en Se llama Soccer Pero vamos a hablar ahora Vamos a cambiar de sección Dejamos de lado La actualidad de la MLS Para hablar ahora De uno de los grandes núcleos Que componen la liga En cuanto a jugadores Se refiere Una liga estadounidense Que cuenta con 3 equipos De Canadá Y que habla 3 idiomas El inglés El francés Y el español Un idioma este último Con mucha presencia Por toda la comunidad latina Que hay en Estados Unidos Pero también Por la cantidad de Hispanoparlantes Que hay jugando allí Y de entre todos ellos Hay una nacionalidad mayoritaria Que es la argentina La tercera Más habitual Solo por detrás De la estadounidense Y la canadiense Y para analizar esta cuestión Contamos hoy Con Facundo Trota Periodista argentino En varios medios locales De la Patagonia E integrante del podcast Jugador franquicia Por lo tanto Conocedor a fondo también De la Major League Soccer Hola Facundo ¿Qué tal? Un placer tenerte por aquí ¿Qué tal? Déjame, ¿cómo estás? Un gran abrazo ¿Cómo estás Agustín? Muy contento De sumarme A esta propuesta A esta edición De su podcast Y bueno A disposición Para lo que necesiten Y para analizar Un poquito Este fenómeno Del jugador argentino Que está tan presente En la MLS Sobre todo En estos últimos años Decía que la Argentina Es la tercera nacionalidad Más común en la MLS La primera Si hablamos De las que son foráneas Y lo viene siendo Consecutivamente En esta posición Desde 2014 Incluso superando A la canadiense En 2015 Que tengo apuntado Una tendencia Que se ha hecho muy sólida Hoy en día Teniendo en cuenta Que no siempre ha sido así Es verdad que Siempre ha habido Al menos un jugador argentino Jugando en la liga Desde que se creó En 1996 Salvo En 2003 Creo que fue Que no hubo presencia De argentinos en la liga Sí, sí Es un fenómeno Realmente Sobre todo muy curioso Esto que bien marcabas De ese año En el cual hubo Más argentinos Que canadienses Considerando que La MLS También es la liga Nacional de Canadá Y una discreción Me parece que esto explica De alguna manera La creación De esta Premier Canadiense Que arranca justamente En breve Y que estábamos hablando Fuera del aire Pero sí Ha sido una presencia Constante De jugadores argentinos En el mercado Norteamericano Que se ha acrecentado En los últimos años Al ritmo de Ciertas realidades Del fútbol argentino Y de Argentina Y de Argentina También como país La liga argentina Es una liga Principalmente Vendedora El jugador argentino Es codiciado En distintos mercados Extranjeros Y al mismo tiempo El jugador argentino Busca poder salir Para poder hacer La tan mentada Diferencia económica Como hablamos aquí Cuando jugador Se va al extranjero Y realmente Puede asegurar Su futuro Y bueno La MLS Se ha convertido En un destino Muy atractivo Para ellos Me parece que En parte Por el hecho De que se han ido Cayendo ciertos mitos O ciertos prejuicios Que existían Sobre la competición Todavía están Pero quizás No tan fuertes Como antes Y con el crecimiento También a la par De la liga Que ha podido Cada vez más Pagar primero Mejores contratos Y luego pasar Incluso a realizar Incorporaciones Incorporaciones De muchísimo peso Bueno Conocemos los casos Puntuales Y ya los vamos a analizar Pero es una realidad Que hace un par de años No existía Y que abre Justamente las puertas A tantos jugadores Argentinos A continuar su carrera Allí en Estados Unidos Luego además Está muy bien Que haya mucho volumen De argentinos allí Pero Si no dan El rendimiento adecuado No sirve de nada Pero este caso No es el de Argentina Porque generalmente La mayoría de ellos Siempre son muy importantes En sus franquicias De hecho Tenemos ahora A Diego Valeri y Blanco En Portland A Costa y Leo Jara En DC Morales en New York City Incluso se están pagando Cifras millonarias Por algunos Como Ezequiel Barco Y el Pity Martínez Y todo esto Demuestra la confianza Que tiene la MLS En un mercado Como el argentino Que es el punto De abastecimiento Más importante De la liga En el extranjero Porque de hecho De la Superliga También se fichan A muchos jugadores De otras nacionalidades Como Almirón Por ejemplo Sí El fútbol argentino Históricamente En Sudamérica Ha sido Plataforma de lanzamiento Para los jugadores Sudamericanos De los alrededores De Argentina Con el devenir De los años Esa tendencia Un poco Se ha ido perdiendo Antes Para un jugador Chileno Para un uruguayo Incluso Quizás era obligatorio Una escala en Argentina Antes de llegar a Europa Hoy Los clubes Europeos Mexicanos Estadounidenses También tienen Grandes equipos De scouting Que le permitan A los jugadores Obviar ese paso Y quizás emigrar Directo a una liga Una liga top Pero sí El fútbol argentino Suele concentrar Talento sudamericano Para luego venderlo Más el propio Talento nacional Bien Entre los nombres Que marcabas Lo agrego por ejemplo Al Titi Rodríguez En BC United Un chico muy destacado Acá en Estudiantes de la Plata Muy joven también Que se fue allá Para la capital Y me parece que La novedad más interesante En estos últimos años Es el perfil de jugador Que se empezó a ir A la MLS Antes tenías O bien veteranos Gastando sus últimos cartuchos O chicos que buscaban Quizás no habían tenido La mejor de los De las carreras en Argentina Y buscaban un renacimiento Allá en la MLS Pienso en el chico Que está en contra el impact En Víctor Cabrera Un juvenil de River Que tuvo apenas Un partido en primera Que decidió probar suerte Allá en Canadá Y ya está hace como Cinco o seis temporadas Muy asentado Tomás Martínez Otro casualmente Otro ex River Me enganche Que en verdad Acá en el plantel millonario Tuvo pocas pocas chances Y que termina siendo Jugador franquicia En el Houston Dynamo Y a esos chicos Sumarle Los jugadores top Digamos Los Piti Martínez Los Ezequiel Barco Jugadores que realmente Eran jugadores top de la liga Codiciados Desde muchos Muchos lugares Y que sin embargo Eligen la MLS Para continuar su carrera Hablabas justamente De ese perfil de jugador Pero también algo Que llama mucho la atención Es que la gran mayoría Un altísimo porcentaje Son dieces Son jugadores de enganche Justamente O la pieza creativa Que a muchos equipos De la MLS Les ha faltado durante años ¿Crees que es una tendencia Que se va a mantener O que poquito a poco Se va a abrir Y vamos a empezar A ver más carrileros Más defensas centrales? Es un buen punto No, me parece Que lo vamos a seguir viendo Esta fuga de enganches Por ponerlo de alguna manera Principalmente porque Parece ser uno de los puestos En los cuales A Norteamérica Más le cuesta producir jugadores Si uno ve estadounidenses En el fútbol europeo Salen más volantes centrales Hay defensores Hay arqueros Hay delanteros Pero quizás volantes creativos Es un déficit Que ellos tienen Entonces Lo suplementan Importando Figuras de otras partes Así que me parece Que esos jugadores Van a seguir llegando Se da el caso curioso Que hay más Dieces argentinos En la MLS Que creo que en la propia Superliga argentina Lo cual es muy curioso Y creo que también Sí, paulatinamente En la medida que los clubes Tengan mayor recurso Mayor poder de fuego En lo económico También vamos a empezar A ver la llegada De jugadores En otros puestos Y antes has citado El caso de Rodríguez En DC United ¿Tú crees que es mejor Para el futbolista argentino Marcharse a la MLS Como estación previa Hacia Europa? Un camino que ha seguido Por ejemplo Miguel Almirón ¿O prefieres que se vayan A un equipo pequeño En Europa Para luego desde ahí Dar el salto al grande Como el caso por ejemplo Se me ocurre De Paulo Dybala? Mira, no Yo preferencias Así a nivel personal No tengo Me parece que Para legitimizar a la MLS Como una vía Para llegar a Europa Me parece que Necesitamos un par de casos De éxito de argentinos Vos marcas muy bien Alminón Pero no deja de ser Un jugador que no es argentino Entonces me parece Que en el subconsciente Del hincha Como que no cuenta A mí me parece que Si Barco De Atlanta O el propio Petri Martínez Desde United Pega en un salto a Europa Me parece que ahí sí Se va a terminar De legitimar esta vía O la liga Como una escala intermedia Para decir Yo me puedo ir acá Y después además Puedo ir a Europa Hoy me parece que Todavía flota Esa sensación En el hincha Incluso en buena parte De la prensa argentina Que es un callejón Sin salida a la MLS Que uno no puede Desde ahí pegar el salto A otro lado Puede ir a la MLS Y eventualmente Puede volver a la Argentina Me parece que falta Esa venta De un barco De un pitio De quien sea A una liga medianamente Top de Europa Para de ahí en más Decir bueno Esta es una avenida válida ¿Se mantienen en el radar Este tipo de jugadores Cuando se van a la MLS O desaparecen mediáticamente? No Por suerte En estos últimos años En parte Por el perfil De los fichajes Y por el volumen De jugadores argentinos La MLS Está muchísimo más presente A nivel mediático Aquí en la Argentina Que hace apenas Cuatro o cinco años atrás Ni hablaras de diez Que es más o menos Cuando la empecé a seguir yo Era impensado En ese momento Ver un resumen De un partido En un noticiero deportivo O en un noticiero De un canal generalista Y la verdad es que hoy La liga está muy presente Se ven resúmenes Hay entrevistas A los jugadores Se transmite Y lo hablábamos También fuera del aire Un número importante De partidos aquí Así que el jugador Desde el punto de vista mediático Para nada Desaparece hoy por hoy Yéndose a la MLS Me parece quizás Que sí Queda un poco fuera De la órbita De lo que puede ser El seleccionado Al menos por ahora Mira precisamente Hablando del seleccionado Este mismo año Se ha producido La primera convocatoria De un jugador Mientras estaba En la MLS El Pity Martínez Pero es una convocatoria Que en su momento Lo comentábamos con Jaime En un programa anterior Yo creo que venía Principalmente por la temporada Que había hecho con River Y para nada Con lo que se había visto En las primeras semanas Con Atlanta United ¿Tú crees que es complicado Que a día de hoy Alguien llegue al Biceleste A corto plazo Por el rendimiento Que está dando En Estados Unidos? Sí Mira en primer lugar Coincido Me parece que la convocatoria Al Pity es un arrastre Venía de ser campeón De América Ni más ni menos Así que se puede Explicar por ese lado Me parece que a día de hoy Todavía hay en ese sentido Un tabú Y no veo A ningún técnico argentino Bueno hay que ver Quién termina Al mando de la selección Pero hay como un tabú Con respecto a la MLS Para convocar jugadores Lo cual me parece Una lástima Creo que si Tenés buen nivel Y la liga es más o menos fuerte Tenés que tener Al menos una chance De mostrarte Pienso en un hombre Como Ignacio Piatti Que está en un nivel altísimo Y muy constante En todas sus temporadas En la MLS Que son 5 o 6 ya Ustedes me corregirán Y viene siendo figura Prácticamente todas las semanas Y la verdad es una lástima Que un jugador como él No haya tenido Al menos en una fecha FIFA En un puñado de amistosos Alguna chance De mostrar su nivel Más teniendo en cuenta Que es un jugador Que en Argentina Hizo también las cosas muy bien Entonces creo que un caso como él O quizás en menor medida Diego Vali Hubiese ameritado Alguna chance Y poder mostrar Lo que pueden hacer En la selección A día de hoy veo Difícil Me parece que es Como todo Un tabú que se puede llegar A romper también Con el correr del tiempo Y a medida que aumente La cantidad de jugadores Allá en Estados Unidos Y bueno Estamos a la espera De que eso suceda Me parece que no falta mucho Pero que a día de hoy Es difícil Para un seleccionador argentino Convocar a un jugador Que esté en la MLS Y justificarlo Digamos Ante el público Y ante la prensa Y bueno Por lo que has dicho Se ve que también Depende mucho del seleccionador ¿Ves que Lionel Scaloni Tenga el ojo puesto En Estados Unidos? ¿O que toda la atención La hace entre Argentina y Europa? Scaloni podría Bien podría Convocar a alguien del MLS Porque me parece que Por su condición de Interino o semi-interino Porque creo que nadie sabe bien En qué estado está El bueno Scaloni Creo que él podría Quizás permitirse el lujito Que un entrenador más consagrado Quizás no lo haría De momento Más allá de la convocatoria Alpiti Que es un buen síntoma Más allá de esto Que decíamos antes Evidentemente Algún ojo O alguno de su equipo Tiene la mirada puesta En la MLS Pero es un momento De mucho recambio En el seleccionador argentino Además se viene En la Copa América No me imagino Que en lo inmediato Hay un jugador De la MLS allá Pero si sigue Scaloni Quizás alguna nueva Convocatoria del Piti Quizás Barco Si continúa Levantando su nivel Quizás puedan llegar A tener una chance Yo estaba pensando ahora Que si Scaloni No siguiese como Seleccionador de Argentina Para que algún jugador De allí Que estuviese jugando En la MLS Fuera convocado Al viceeleste Se necesitaría Un seleccionador Que conociera un poco más La liga Para que los jugadores Pudiesen ser convocados Por la selección Y que no hubiese Tanto miedo ¿No? Sí Es probable Que así sea el caso Y de momento Hoy por hoy Si uno piensa En los jugadores En los técnicos Perdón Argentinos De nivel Tenemos un par Con paso en un caso Y presente en el otro En la Major League Soccer Pienso en Marcelo Gallardo Considerado mejor técnico De Argentina Y quizás de Sudamérica Que tuvo un breve paso Por la MLS Y pienso en Barros Echelotto Que más allá de su salida Después de lo que fue La derrota en la final De la Copa Libertadores Tiene un par de títulos Locales con Boca Ha hecho un buen mandato Y hoy está justamente Allí en la MLS Al mando del Galaxy Quizás si el día de mañana Las puertas de la selección Se le abren a ellos Podemos empezar a ver Yo de ambos He escuchado Cuando se han tenido que referir Públicamente a la MLS He escuchado buenos conceptos Así que se puede llegar A esperar eso Yo de hecho Incluso había llegado A escuchar un rumor Muy poco fundados así Sobre una posible llegada De Gallardo A la MLS A la nueva franquicia Que habrá en Miami Bueno Lo veo Como todo puede ser En la vida Pongámoslo así Me parece que Gallardo Ha dicho públicamente Que quiere estar En River Hasta el final del mandato Del actual presidente Y Rodolfo Bonofio Hasta el año que viene Serían ocho años De Gallardo Al frente de River Me parece que Una vez terminado ese plazo No va a seguir en el club Y lo veo poniendo rumbo a Europa Pero quizás El equipo de Beckham Y compañía Hace una oferta atractiva Y nos sorprende Y se lleva el muñeco para allá Se llevaría un gran Gran técnico Esta franquicia Debutante Si lo hiciera Bueno y también Otro de los que ha pasado Recientemente por la MLS Es el Tata Martino Dejando además Dejando además Muy buen sabor de boca En Atlanta ¿Crees que ha habido Un antes y un después? No solo Para la visión Que se tiene desde Argentina Sino para la propia MLS Con la presencia del Tata Sí Sí Definitivamente creo que es así Por varios motivos Primero En la perspectiva argentina Fue un paso más En este proceso Del que hablábamos De legitimar a la Liga Que un hombre De la talla del Tata Haya pasado por allá Y obviamente Suma en ese sentido En segundo lugar Me parece que para la MLS En su conjunto Fue una demostración De lo importante Que es muchas veces El banco de suplentes Una de las críticas Que quizás desde este lugar Yo le hago a la Liga Hay mucho carrusel De técnicos Muchos hombres Que se reciclan Muchos técnicos Que no tienen éxito En una franquicia Y se van Y caen en otra Y hay algunas franquicias Puntualmente Que quizás A la parte del entrenador Del director técnico No le dan tanta importancia Me parece que Atlanta y el Tata Demostraron que Con un buen equipo Y con un entrenador top Se pueden hacer grandes cosas Así que En ese sentido Entiendo que Varios equipos de la MLS Deben haber dicho Bueno Miremos lo que hizo Atlanta Y tratemos de replicarlo Me parece que la llegada De Barros Echelotto Al Galaxy Se explica en parte Por ese primer paso Éxitoso del Tata Más allá de que Guillermo Tiene una historia con la Liga Me parece que Fue de alguna manera Un poco un pionero el Tata Y bueno Definitivamente Es un antes y un después Desgraciadamente Para Atlanta El problema fue la continuidad Una vez salido del Tata Quisieron ir por un entrenador De alto perfil nuevamente Y hasta aquí No lo han hecho De la mejor manera De la mano de Frank Deogar Y bueno Y ahora Una cosa que siempre Me ha llamado la atención De Argentina Es esta dualidad Que siempre hay Dos estilos contraponiéndose Y este año Lo tenemos en la MLS Hablabas de Guillermo Barros Echelotto En los Galaxy Y también tenemos A Matías Almeida En los Earthquakes Que representan un poco Esas dos almas Fútboletras de Argentina Sí Sí Pues amén De la cuestión clásica Digamos Uno de cada vereda Del clásico Sí Hay como dos escuelas En realidad tres Porque la verdad Bielsa Ha sido Ha venido a reconfigurar Un poco De alguna manera Y hoy aquí se habla De técnicos Bielcistas O de maneras Bielcistas De jugar a la pelota Me parece que Almeida Toma un poco O va un poco Al pie de esa escuela También Pero sí La Argentina Ha venido Históricamente Esta característica Es productora De entrenadores La verdad Vemos muchos de TES En seleccionados Sudamericanos En equipos también Alguno que otro En Europa Y haciéndolo muy bien Así que También imagino Al igual que con los jugadores Y bien marcas La llegada de Almeida Me parece que vamos También a ver En estos próximos años Más entrenadores De aquí de Sudamérica Llegando a la MLS De estas dos opciones ¿Cuál crees? Bueno, estamos viendo Que Barros está cuajando Muy bien en los Galaxy Y sigue sacando resultados Como lo hacía con Boca ¿Crees que también Matías Almeida Va a cuajar Y va a conseguir Sacar adelante Ese difícil proyecto Que es revivir a San José? Creo que tiene Las herramientas Para hacerlo La verdad Matías En su corta carrera Ha dado muestras De hacer las cosas bien Le tocó Primero Debutar en los bancos En el momento más complicado En la historia de River Y lo sacó adelante Ha tenido un buen paso Por Banfield Que quizás es un equipo Mediano Chico En la Argentina Pero lo ha hecho Muy bien allí Y un paso Donde se ha ganado El amor De medio México En Chivas Me parece ser un técnico Que ha demostrado Capacidad para revertir situaciones Creo que Para que eso pase Le van a tener que dejar Armar el equipo Este San José Se parece bastante Al del año pasado Y se nota Creo que En junio Si el mercado Y los recursos De San José Lo permiten Vamos a ver Un recambio fuerte ahí Y si le dejan armar Su equipo Confío en que Va a poder enderezar Para ir terminando Quisiera que nos Recomendaras Algún jugador argentino De los que No se habla tanto Porque hablamos mucho De las grandes figuras Del Piti Martínez De Barco Algunos de esos jugadores Que están en la liga Que no tienen Tanto reconocimiento Y que merezca la pena Seguir un poquito Más de cerca Bueno Yo me voy a anotar Con Franco Escobar Si bien quizás Tiene cierta atención Porque está en Atlanta Pero es un muy buen lateral Es un chico Que la verdad Era codiciado aquí Por todos los equipos grandes Muy joven también Lateral muy ofensivo Muy pasador Milton Valenzuela En el mismo perfil En Columbo Cruz Ambos hombres De la cantera De Newell's All Boys Uno de los equipos Uno de los principales Productores Y la principal escuela De futbolistas De la Argentina Ya en Rosario Me parece que con ellos dos Hay que estar atento Y me interesa saber Que va a pasar Con Cristian Espinosa En San José Espinosa es un chico Todavía joven Tiene 24 años Tuvo un inicio de carrera Muy explosivo En Huracán La verdad parecía Que iba a estar A la altura Del propio Pili Martínez O del CACU Romero Gamarra Otros dos hombres Del mismo club Y que están en la liga Después de su carrera Tomó quizás Un rumbo No tan esperado Tuvo un último paso Por Boca En el que la verdad No tuvo chances No jugó prácticamente nada Así que me parece Que es un chico Que si encaja en la liga Y vuelve a mostrar Ese nivel del inicio De su carrera Puedes aprender a más de uno Ahí coincido contigo Es uno de los jugadores Que marcábamos A principios de temporada Para seguir muy de cerca Creo que de la mano De Matías Almeida Lo va a poder hacer Y queremos agradecerte Facundo Trota Que te hayas pasado Por Se llama Soccer Porque nos has dado Una muy buena visión De lo que hay Desde el punto de vista De Argentina Que no lo cubrimos Tanto como el de España Bueno, yo les agradezco Muchísimo a ustedes Por la invitación Para mí siempre es un gusto Obviamente quedo a su disposición Y soy un gran seguidor De la MLS Me gusta mucho esta liga Creo en lo que está haciendo Así que cualquier chance De poder charlar Un ratito de ella Es bienvenida Así que gracias a ustedes Muchísimas gracias Facundo Y siguiendo un poco Con lo de los argentinos En la MLS Vamos a comentar un poco Esa entrevista Que ha tenido El Tata Martino Hace unos días Que hizo para Un medio local En Atlanta Y en el que ha Bueno Ha tenido buenas palabras Para Frank De Boer El entrenador El actual entrenador Del equipo De las rayas rojinegras Ponerse un poco De su parte Mandándole ánimos Respecto A ese inicio tan pobre Que ha tenido El entrenador holandés En la franquicia De Georgia Y recalcando incluso Que no se tiene que Matar tanto Al técnico Por un inicio Tan dubitativo Porque él también Lo tuvo en su momento En su primer año Bueno En aquel momento No era tan alta La expectativa Hacia Atlanta Si atraía Muchísima gente Pero se sabía Que era un equipo Que estaba en construcción Y el Tata Martino Recalcaba en la entrevista Al Atlanta Journal Constitution Que solo había ganado Tres partidos De los primeros diez Todavía Atlanta Ha jugado tan solo Siete partidos Con lo cual Frank De Boer Está en ese periodo De amnistía Por así decirlo Y sí avisaba De que la química Que se encontró Entre Almirón Y Joseph Martínez Es algo Que muy rara vez Se encuentra Eso no quiere decir Que el equipo de Atlanta No tenga calidad Sino que ahora mismo Es un capítulo Completamente distinto Y Frank De Boer Tiene que saber gestionarlo También dijo Que el Pity Martínez Es un gran jugador Y que al final La afición de Atlanta Sabrá valorarlo Bueno Entonces entiendo Que un poco Hay que dejar todavía Un poco más de margen A Frank De Boer Para ver una mejoría Con respecto a Atlanta Y lo que estamos viendo En estas últimas semanas Es que Esa mejoría Ya se está produciendo Están llegando Esos resultados Que son tan importantes Ha llegado la victoria En casa Aunque sea por 1-0 Con un gol de Gressel Y yo creo Que poco a poco En cuanto el equipo Se vaya soltando También terminará Saliendo a la luz Toda esa calidad Que tienen jugadores Como Barco Como Gonzalo Martínez Como el propio Joseph Que todavía tiene que dar Un paso adelante Porque está muy lejos De sus cifras goleadoras Pero yo sí veo Que Atlanta Va por una buena senda No es la senda Espectacular del año anterior Pero es una senda Competitiva Y entrando ya En la recta final Del programa Vamos a Apuntar una serie De cosas Con respecto A las competiciones Que comentábamos Al comienzo Del episodio La primera De ellas Por haber concluido Ya La Generation Adidas Cup Ese torneo Sub-17 Creo que es Organizado por La Major League Soccer Y al que Son invitados Muchos clubes Internacionales Y en cuya Y en cuya última edición Hemos vuelto Hemos vuelto A ver un campeón Estadounidense Después de 5 años En este caso Ha sido Seattle Sounders Que le ganó 1-0 a la cantera Del Valencia Y que ha roto Con el título Del Stout City En 2014 Los tres consecutivos De River Plate Entre 2015 Y 2017 Y el del Flamengo El año pasado Lo más importante Es que es la primera vez Que gana un equipo De la MLS Habiendo equipos Del resto del mundo Porque en sus inicios La Generation Adidas Cup Tenía solo equipos Locales De la Major Y eso hacía que La evolución De los jugadores No fuera tan exigente Como si lo está haciendo En estas últimas temporadas Y lo que Se demuestra Es que Seattle Tiene una muy buena cantera Ha derrotado a Valencia Que dentro de España También es una de las Que cotiza muy alto Y ha tenido el Balón de Oro Dani Leiva Que es el jugador Del que hablábamos Hace unas semanas Que lo han hecho ya Contrato con el primer equipo Con tan solo 15 años Y además tiene La bota de oro Que es Ocampo Chávez Y un Dani Leiva Del que vamos a hablar A continuación Porque toda vez Que ha terminado Esta competición juvenil Esta semana empieza también El Campeonato Sub-17 De la CONCACAF Ese torneo previo De selecciones Que además de consagrar Al campeón De Centroamérica Norteamérica Y el Caribe Sirve para determinar Quienes serán Los equipos Que se clasifiquen Para el Mundial Sub-17 De este año Representando a la CONCACAF Y en el caso De Estados Unidos Va a ser la puesta En marcha De Rafael Vicky Como seleccionador Nacional en la categoría Y en cuya Primera lista De convocados Se ven caras Muy conocidas En la MLS Como las de Gianluca Buccio De Kansas City La de Dani Leiva Como hemos comentado Y de Giovanni Reina El mítico El hijo del mítico Jugador de Estados Unidos Claudio Reina Y que ahora mismo Se podría decir Que está sin equipo Después de abandonar La cantera De New York City Donde su padre Ejerce de Director deportivo Porque se va a incorporar A la cantera Del Borussia Dortmund Dentro de unos meses Ya ha firmado contrato Pero no puede jugar Lo que resta de curso En Alemania En definitiva Es un buen torneo Para empezar a conocer A las nuevas perlas Que van surgiendo Y que estarán En este caso En el Mundial de la categoría El próximo mes de noviembre Para mí lo más relevante De este campeonato Sub-17 Es la presencia De Rafael Vicky Como entrenador Porque es un entrenador Que viene de un nivel Champions League Hay que recordar Que en las temporadas Anteriores Estuvo en el Basilea Lo llegó a clasificar Para las rondas eliminatorias Y siempre fue un entrenador Muy bien valorado En Europa Y a mí me sorprendió mucho Ver que fichaba Por la Federación Estadounidense Tengo muchas ganas De verlo Porque puede desarrollar Muy bien a jóvenes Que ya tienen mucho presente Porque Gianluca Busio Ha marcado varios goles Esta temporada Con Kansas City Scully en New York City Entra en alguna Que otra convocatoria Y parece que sí Va a tener un futuro Más pronto que tarde Y sobre todo Hay muchas ganas También de ver A Dani Leiva Ese jugador Promesa Que ya tiene Su contrato profesional Con los Sounders Creo que Estados Unidos Está en disposición De hacer un muy buen papel Y de empezar a poner en jaque La hegemonía mexicana En las categorías inferiores Y de las cosas llamativas Del torneo Es que El cambio de formato Instaurado Ha permitido Que Puerto Rico La República Dominicana Guadalupe Y Nicaragua Ya estén clasificadas Para octavos Debido a que Los partidos de su grupo Se adelantaron De fecha Suena todo Muy a con cacaf Porque Estados Unidos Y México Se tendrán que jugar Todavía su pase A la siguiente ronda En sus respectivos grupos Y en cuanto a México Hay que comentar Que el tri Se ha llevado A Efraín Álvarez El último jugador Prometedor Por el que Se están peleando Estados Unidos Y México Y México Y que pertenece A LA Galaxy Con el que Ya ha debutado Además Sí, hay que decir Que todavía Esto no significa Que al final No vaya a ser convocado Por Estados Unidos En el futuro Hasta que no sea A nivel absoluto No es definitiva La elección De un futbolista Con lo cual El primer paso El primer set Se lo ha ganado México Hay que estar También muy pendientes Del rendimiento Que va a tener El jugador galáctico En el tri Y hay una rivalidad Muy bonita Entre los dos equipos En cuanto al formato Del torneo Ya ni me meto Porque cada vez Que nos encontramos Ante un torneo De la CONCACAF Tienen unos criterios Clasificatorios distintos Tienen sorteos Que no son sorteos Se hace muy complicado De seguir Incluso para los Que nos dedicamos A esto Y con respecto También a la CONCACAF El torneo Que está a punto De finalizar Es la CONCACHAMPIONS Este jueves Se disputa El partido de vuelta De la final Entre Monterrey Y Tigres Una eliminatoria Decisiva Ya por el título En la que Parte con ventaja Monterrey Al traer de la ida Un 0 a 1 A su favor Con lo cual Va a tener que remontar El equipo del Tuca Ferretti Si no quiere ver Como su vecino Reggio Montano Se llevan otro clásico Y el título continental Y otra clasificación Al mundial de clubes Que es quizás Lo que le falta a Tigres Para mostrarse Como el gran gigante Del fútbol mexicano Yo creo que sigue siendo Favorito el equipo felino Sobre todo Con la presencia Del Tuca Ferretti Que creo que es un entrenador Que a día de hoy Está en mejor momento Tiene un mejor presente Que Diego Alonso En Monterrey Pero es verdad Que es una eliminatoria fantástica Entre dos equipos Que están en Están a un gran nivel Muy parejos los dos Y en esta ocasión El gol de Nico Sánchez Por ahora le da ventaja A los rayados Estabas comentando Que te parece que Tigres Es favorito Para ganar la Conca Champions Pero es que hay que recordar Que Tigres juega En casa de Monterrey Ahora Sí, el triunfo Llegó en el estadio universitario Con lo cual Con lo cual Más difícil todavía Tener un comentario Con el hashtag Consultorio SLS O dejándonos también En nuestro perfil De iVoox Y la primera pregunta Es de Nacho López Que nos pregunta Si vemos a Filadelfia Con opciones De hacer algo este año O si en cambio Es un proyecto más A largo plazo Al estilo Kansas Y yo no sé Qué opinarás tú Pero me decanto Más por lo segundo Pero sin tenerlo tan claro No veo que tengan Un proyecto A medio y largo plazo Tan sólido Como para compararse Con el de Kansas Puede ser Lo que pasa es que Filadelfia Nunca va a captar la atención Porque es un equipo Bastante discreto Pero jugando en casa Sí se convierte En alguien bastante correoso Ahí Jim Carting Tiene todo el mérito del mundo Pero cuando veo Algún partido suyo Me da la sensación De que en la última En los últimos metros En ataque Le faltan todavía Jugadores diferenciales Fabián todavía No ha terminado de asentarse Ha tenido una sanción Viene también Con molestias físicas Creo que Il Signo Está ya bastante Está bastante veterano Y cada vez le va costando más Pero Si consigue sacar Muy buenos resultados Defensivamente en casa Eso le puede permitir Meterse en los play-offs Igual que en la temporada anterior Luego nos pregunta Alberto Cristóbal Si creemos que Ben Olsen Es un técnico Tan limitado Como Anthony Hudson Ahora mismo El entrenador De Colorado Rapids Y yo creo que no Ya el año pasado Cuando Se le concedió Una mejor plantilla Que las que había Estado teniendo En años anteriores Demostró que era capaz De sacar buenos resultados Y acabar entrando En play-offs Yo supongo que La pregunta viene a raíz De los últimos resultados Pero No creo que Haya que generar Un estado de alarma En torno a él Como si se debería hacer Quizás Con O'Connor O Fríadell por ejemplo O incluso Hudson Que está teniendo Un presente muy malo Como ya dijimos antes Una de las cosas buenas Que tiene Ben Olsen Es que es un hombre De club En todos los sentidos Siempre va a poner A DC United Por encima De todo lo demás Y no va A quejarse De la falta De calidad De la plantilla Como hemos comentado Antes Que ha hecho Anthony Hudson Ha tenido muy malas plantillas Porque no ha habido Inversión suficiente En DC En las últimas temporadas Y en el momento En el que ha tenido Un elenco de jugadores Digno Ha empezado a competir Y a competir muy bien Para mí es un entrenador Que sabe adaptarse muy bien A lo que tiene entre manos Y luego nos preguntan Anónimo en Evox ¿Qué tipo de perfil Creemos que tendrá El jugador franquicia Que fichara Seattle En verano? ¿En qué posición Se querrá reforzar Schmetzer y yo? En este sentido Lo tengo muy claro Desde que perdieron 4-1 contra El EFC Ahí vi que A Seattle le faltaba Algo en concreto Pero quiero saber Tu opinión Antes A ver si coincidimos Pues no sé Yo tengo bastantes dudas Sobre si le conviene Más a Seattle Fichar un jugador franquicia O si aprovechar Ese remanente de dinero Para reforzar Algunas posiciones más Sin que sea tan vistoso Creo que el equipo Está muy bien compensado Que le hacen falta Dos o tres retoques pequeños A lo mejor Alguno en defensa Pero A mí la plantilla Tal y como está ahora Me parece bastante buena Yo creo que En Seattle Se ha quedado muy huérfano El centro del campo Con la salida De Osvaldo Lonzo Y coincido precisamente Con el Con el anónimo Porque lo viene A comentar un poco Sin embargo No creo que cogen En esa posición Porque con Rondán Y Epenson El equipo Funciona bien Pero los partidos De cierta altura Como contra Los Ángeles Ya se ha visto Que la posición Es un poco floja Con lo que hay ahora mismo Y eso de cara a playoff Puede pasar factura Entonces Yo creo que Puede llegar A un refuerzo De muchísima categoría En verano Para Para esa posición Pero también creo Que a lo mejor Dos, tres fichajes más Para reforzar En conjunto el equipo No vendría nada mal Tampoco Pero como quien ¿Qué nombre tienes en mente? Ninguno Ninguno No se me ocurre ninguno No sé ¿Tienes un perfil De lo mejor Como William Carballo El centrocapista portugués O algo más creativo? Una mezcla Entre lo creativo Y lo destructor Un poco más En ese sentido Como es Osvaldo Alonso ¿No? Sí Aunque cada vez más Osvaldo Alonso En Minnesota Está teniendo un rol Cada vez más defensivo Porque evidentemente Ya no tiene el despliegue físico Que tenía antes Con lo cual Es un centrocampista Posicional Y eso lo hace A la perfección Pero tampoco le pidas Mucho más Sí, además que Alonso ha venido bajando Sus prestaciones Esta temporada Con respecto a anteriores En Minnesota Está a buen nivel Pero no es el jugador Que venía arrasando En esa posición En temporadas anteriores Bueno, también Hay que ser justos Y decir que Rasmus Schuller Por ejemplo No es Christian Roldán En el centro del campo Y bueno Hasta entonces Vamos a ver Cómo aguanta Seattle El tirón Y las mejoras O los empeoramientos Que vaya teniendo El equipo En esa posición Y que afecten Al equipo Agustín Te despido Quiero decir Te mando un saludo Pero Viñequito, ¿no? No, no, no Quiero decir Te mando un saludo Para despedirnos Porque Hasta aquí llegamos Con el programa De hoy Ni mucho menos Te reciendo el contrato Bueno, hasta la semana que viene Estoy en la cuerda Aplosa No, hombre Hasta la semana que viene También os mando un saludo A todos vosotros A los que estáis Al otro lado Escuchándonos Muchas gracias Y llegados a este punto Me voy a poner un poco en la piel De un youtuber Cuando pide likes Y que la gente se suscriba A su canal Y en nuestro caso Os pido que compartáis el podcast En redes sociales Que se lo recomendéis A vuestros amigos A vuestros familiares A vuestras abuelas Incluso si queréis Y que nos ayudéis A seguir creciendo Y haciendo más grande Esta comunidad De gente apasionada Por la MLS Y el fútbol norteamericano Recuerda por último Que estamos en Twitter Como arroba Se llama soccer Y os emplazo Escucharnos en el Siguiente episodio La semana que viene Nos escuchamos entonces Chau Chau Chau